Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hago un parón en los vlogs de CNES, los Vlogmas, porque me han nominado estos días a unos tags muy guays, muy de la época. Entonces pues vais a tener los tags por separado del Vlogmas, porque si no ya sabéis, se me hace eterno. Hoy os traigo el NaviTag, al que me nominó Moonlight Books. Pasaros por su canal, porque ella también está haciendo Vlogmas semanales, que son estupendísimos. Y el tag es original de Juanito Libritos, os dejaré todos los enlaces en la cajita de información, ¿vale? 21 de diciembre, el día más corto del año, libro que te leíste en un visto y no visto. Pues muchos este año, la verdad es que he leído libros bastante finitos, pero sí tengo que recomendar uno, es El informe Monteverde de Lola Robles. Es una historia corta de ciencia ficción, publicada por Crononauta y lo devoré, se me hizo demasiado corto. Es una de esas historias que me hubiese gustado adentrarme más en los personajes y en el mundo que crea la autora. Así que, pues este. 23 de diciembre, El Gordo, libro voluminoso del que merece la pena cada página. Pues si me conocéis de hace tiempo, yo no suelo leer libros muy extensos, al igual que con las series. Me dan como un poco de, podría decir, respeto. Me dan un poco de respeto, ¿no? Empezar una historia tan amplia. Pero bueno, he mirado la estantería y he pensado, por ejemplo, en Tic Tac de José Carlos Somoza, que son 600 páginas y son 600 páginas que no sobra ni una coma. O sea, y además es un libro que empiezas y no puedes parar de leer, o sea, no puedes, no puedes, estás dentro, estás dentro de esta historia. Y nada, que siempre lo recomiendo. 24 de diciembre, Nochebuena, libro de cinco estrellas. Pues este año he tenido unas cuantas buenas lecturas, pero os voy a hablar de una de mis últimas lecturas de este mes y es Carol de Patricia Highsmith. De Patricia Highsmith yo he leído relatos, he leído El talento de Mr. Ripley, que me flipa, me encanta. Y tengo ahí unos cuantos libros de la autora porque quiero leerla, me gusta bastante lo que escribe. Y con Carol, vamos, se ha coronado. O sea, me ha flipado muchísimo esta novela, me ha flipado muchísimo. Además yo la empecé a leer recordando que estaba ambientada en Navidad por la adaptación que ya había visto. Y aún habiendo visto la adaptación que me gusta mucho, la novela me ha fascinado. Que a veces no, es el miedo este de, bueno, como ya me sé la historia, a lo mejor la novela no me engancha tanto porque ya conozco lo que va a pasar. Y no, me encanta, o sea, me encanta como escribe Patricia Highsmith, como crea los personajes, la historia que cuenta. Y bueno, ya os hablaré de esta novela más en profundidad o en el group up o a lo mejor le hago reseña porque me parece una novela muy, muy importante. 25 de diciembre, Navidad, libro que más has regalado. Regalado. Ay, pues no sé por qué este no lo he cogido de la estantería. Pero bueno, tengo unos cuantos. Libros que en estos últimos años he regalado. Los puentes de Madison lo he regalado unas cuantas veces. Además, como está descatalogado, cuando lo encuentro de segunda mano, lo compro para regalar. También he regalado bastante Futuros perdidos de Lisa Tuttle. Es una novela que todavía está en outlet en Giga Mesh. Si queréis comprarla está tirada de precio y yo estoy por comprarme algún ejemplar más también para seguir regalando. Y creo que otro de los libros que más he regalado es Las estrellas mi destino de Alfred Pester. Además también en Giga Mesh sacaron una edición de bolsillo con la portada maravillosa. Y esas tres novelas creo que son las que más he regalado en general. Tengo mocos, pero no pasa nada. No tengo pañuelo aquí. Muy bien, ahora. Pudita leche al polvo, pero... 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Libro que te pareció una tomadura de pelo. Es verdad que no he tenido muy, muy malas lecturas estos últimos años. No sé si es que he erijo muy bien. He tenido lecturas que han pasado de largo, ¿no? Que tal, pero de decir que malo... No me ha solido pasar. Pero siempre recuerdo. La astronauta. Este libro al que le dediqué una reseña heiter. Y si pienso en despropósito, es esa historia. La astronauta es un despropósito. Ah, es... Te pareció una tomadura de pelo, no despropósito. Me pareció una tomadura de pelo y un despropósito en general. 31 de diciembre. Noche vieja. Libro que más recordarás del año que termina. Pues creo que uno de los libros que más recordaré que después de dos meses de haberlo leído me sigue rondando la cabeza es La casa al final de Dilded Street de Catriona Ward que, bueno, pues ya sabéis que va a estar dentro de mis lecturas favoritas de 2021. Ya lo sabéis. O sea, os lo dije cuando lo leí. Me flipo mucho esta historia. 1 de enero. Año nuevo. Libro optimista para empezar el año con buen pie. Tengo un problema. Yo no soy de libros optimistas. No sé qué me pasa. O sea... Mira mi estantería. No encuentro libros... Felices, optimistas. No. Pero bueno, yo os quería hablar, porque soy una pesada, y os quería hablar de un libro... Bueno, pesimista no es, ¿vale? Es bonito, es un libro bonito, precioso, poético, que para empezar el año me parece una maravilla para leer la prosa de estos autores. O sea, yo os recomiendo mucho que empecéis el año leyendo así se pierde la guerra del tiempo. Porque este libro es belleza. ¡Belleza! 5 de enero. Cabalgata. Libro juvenil disfrutable a cualquier edad. Tenía unos cuantos en mente, pero he pensado en el libro de cementerio de Nel Gaiman. Me parece una lectura estupenda para cualquier edad y que cualquier persona puede disfrutar. Y es muy genial el libro de cementerio. De hecho, me están dando muchas ganas de volver a leerlo. 6 de enero. Día de Reyes. Libro que te enamoró en tu infancia. Pues también tengo muchos, pero para no repetirme con otros vídeos en los que os he hablado de libros de mi infancia, os voy a hablar, que no sé si he hablado alguna vez en este canal, aquí mismo tengo la edición mía de cuando era pequeña, que tiene una etapa un poco blandurria. Y es El ponche de los deseos de Michael Ende. Porque de Michael Ende solemos conocer La historia interminable y Momo, son las dos historias más conocidas. Pero yo de pequeña estaba totalmente asesinada con El ponche de los deseos. Además que es una historia que empieza el día de Nochevieja. Y no sé, por lo que recuerdo ahora de hace muchos años que no lo leo y lo quiero releer, pero después de Mayora leer Terry Pratchett como que me venía un poco ese tipo de lectura, de historia de magia con humor. El ponche de los deseos. Y por último, 7 de enero, Rebajas. Un libro que cura a la bajona. Yo con esta premisa no estoy muy de acuerdo, porque para mí las rebajas significan el infierno, ¿vale? Pero bueno, vamos a tomarlo al pie de la letra. Un libro que cura a la bajona. Pues mira, os voy a hablar de un libro que a mí me ayudó muchísimo, porque yo ya conocía la historia, pero lo leí, recuerdo perfectamente, en mis viajes a mi trabajo, cuando trabajaba en Pasteldefels, un ratito en tren de donde vivo. Yo lo leía en esos trayectos de tren a mi trabajo. Creo que fueron las segundas rebajas que yo viví. Que eran las primeras, les recuerdo un poco difusas, pero las segundas ya eran a saco. Entonces yo leía esta novela mientras iba a trabajar con la ansiedad que me daba y la bajona de tener que estar ahí en ese trabajo. Entonces era maravilloso adentrarme totalmente en esta historia. O sea, yo iba en el tren, aunque el tren fuese lleno, todo el mundo desaparecía y yo solo podía estar aquí dentro y disfrutar de La princesa prometida. La princesa prometida fue un regalo para mí, fue salvavidas en esos viajes. Así que creo que es un buen libro para ayudar con la bajona. Bueno, y hasta aquí el Book Tag. Y me he encantado hacerlo. La verdad es que con el tema de las nominaciones, no sé si nominar porque ya estamos como muy cerca de las festividades. Entonces pues no sé si ya tendréis planeados los vídeos o haréis vacaciones en estos días para estar con la familia. Entonces lo dejo en el aire. Quien no lo haya hecho y quiera hacerlo porque me parece un tag muy chulo, nominados estáis. Nominaciones. Y hasta aquí el tag. Un abrazo.